Vez Televisión A fin de mejorar las condiciones de salud bucal de los niños de edad escolar, el Ministerio de Salud Pública y las instituciones educativas de Quito promueven un programa de capacitación y concienciación sobre higiene bucal y lonchera saludable. En este contexto, el Centro de Salud del Barrio La Vicentina de Quito realizó una visita a la Escuela Odilo Aguilar orientado a la identificación, control y disminución de los factores de riesgo que contribuyen a la aparición de la enfermedad bucal. Nosotros como Ministerio de Salud y como Centro de Salud de La Vicentina siempre realizamos lo que se llama la salud escolar. La salud escolar es, nosotros queremos que la comunidad educativa tenga salud preventiva. Y curativa, nosotros les dirigimos al Centro de Salud, a los diferentes servicios. Y si necesitan un servicio más avanzado de otras especialidades, pues les dirigimos al segundo nivel y de segundo nivel les dirigimos al tercer nivel de atención. La idea es que nuestra comunidad en general tenga una salud equilibrada, tanto física, mental, social, porque nuestros niños ecuatorianos son el eje del futuro del Ecuador. Entonces queremos que toda la gente acuda a los servicios del Ministerio de Salud, que son gratuitos, tanto en la atención médica o odontológica, de obstetricia, psicología y las demás especialidades, así como también al servicio de vacunas. Hasta este 31 de marzo les invitamos a toda la comunidad para que acuda a la vacuna de la influenza. Y los diferentes servicios, pues el horario del Centro de Salud es de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Para acoger el turno pueden llamar al 171 al call center, así como también pueden en las emergencias acercarse a estadística, agendar un turno extra. Nosotros realizamos educación en todas las escuelas. Queremos llegar de parte del Ministerio de Salud, especialmente del Distrito 17, D04, a toda la comunidad para que nosotros tengamos una comunidad saludable, porque en salud es mejor la prevención, no la curativa, sino si nosotros prevenimos la salud, tanto la salud bucal y en general, va a estar toda nuestra comunidad con salud. Es así que ahora les voy a indicar que el Distrito 17, D04, cuenta con muchos centros de salud, a donde acuden toda la comunidad a las vacunas, a la atención preventiva y curativa, pero el eje del Ministerio de Salud es ahora que quiere la prevención antes que la curación. Si prevenimos nuestra salud vamos a estar mejor. Entonces yo les invito siempre que acudan al centro de salud a pedir un turno por prevención. No necesitan ustedes de estar con un dolor para pedir un turno para prevención, tanto en medicina, en odontología. Es muy importante tener un alimento saludable en general para nuestra familia y desde que son muy pequeñitos, lo que yo les expresaba, que no deben darles a los niños muchos dulces, muchos hidratos de carbono desde muy niños. ¿Por qué? Porque esos son los alimentos que causan caries. Entonces el momento que a veces en los biberones les ponen, en las coladas que les preparan les ponen panera, les ponen azúcar, esto les causa las caries de biberón. Entonces debemos evitar estas costumbres que no debe ser. Debemos tener una, después de cada comida, a nuestros hijos lavarles la boca. Así como también darles el ejemplo lavándose la boca el papá y la mamá y hacerles como un juego para que los niños pues no tomen estas bases y sigan en adelante teniendo una buena higiene bucal. Así como también preparar una lonchera saludable, por ejemplo, tipo chochos con tostado, tenemos que les pueden enviar yogur. Y cuando preparen jugos, yo les recomiendo que los jugos deben mejor darles en su casa a ese momento frescos, porque cuando les mandan a veces batidos, esos ya se, como que se hacen agrios ya cuando llegan al momento de que los niños se sirvan y a veces les hace mal el estómago, entonces no deberían mandarles jugos preparados. Mejor, tal vez la limonada sí, pero siempre que les bajen la azúcar. Y que no les den muchos dulces, porque a veces porque el niño llora, porque se porta mal, les dan un chupete, les dan así, o sea, tienen que conversar con sus niños y educarles en que mejor no deben portarse así, sino darles una fruta, algo que a ellos les guste, pero no necesariamente premiarles con caramelos, chupetes, eso es, que queremos que nuestros niños ecuatorianos tengan una salud. La salud local es muy importante, ¿por qué? Porque a veces no tomamos en cuenta que si nuestros dientes están dañados, están a veces niños llenos de infección, pues toda esa infección, todas esas bacterias siguen tragando hacia el interior junto con los alimentos. Entonces no es importante, es muy importante que ustedes mantengan, ustedes y una buena salud local y tanto sus niños acudan por prevención a odontología, por favor. Y deben realizar el cepillado local adecuado, tres veces mínimas al día, siempre tomando las normas, siempre a ustedes, a los niños pequeñitos, ustedes deben guiar el cepillado, no los deben dejar solos porque ellos no se cepillan bien. Ahora les voy a indicar algunas maneras, de la manera del cepillado, les voy a indicar mi compañera cómo cepillar los dientes a sus niños. ¿Sí saben cómo hacerlo ustedes? ¿Cuántas veces al día se cepillan los dientes? Tres. Tres veces al día. Sí, como ellos lo dicen, lo tenemos que hacer así, ¿no? Nos tenemos que cepillar tres veces al día, muy importante en la mañana, cuando nos levantemos, en la tarde y en la noche antes de irnos a acostar. A ver, les voy a indicar cuál es la manera correcta de cepillarnos los dientes en la casita. Esta es una boca súper gigante con un cepillo, el cual está simulando para nosotros poderlo hacer, ¿sí? El cepillo lo debemos coger de la siguiente manera. Esta es una técnica de barrido, ¿cómo se llama? Debemos tomar nuestro cepillo y desde donde inicia la encía, debemos hacerlo hacia la parte de abajo. Únicamente así, como les decía, es una técnica de barrido. Lo debemos hacer de esta forma, en el maxilar superior, en la parte y en la boquita, lo debemos hacer al contrario, de donde nace el dientecito, hacia la parte de afuera, hacia la parte de arriba. Nunca hacerlo de esta manera. Esta es una manera incorrecta de hacerlo, por eso es que empezamos a sentir sensibilidad a nivel de los dientes. Empieza a retraerse la encía y tenemos muchos problemas con frío, con calor, con dulce. Es porque nosotros estamos dañando la parte de la encía por una forma incorrecta de cepillarnos los dientes. No nos debemos olvidar también de lavarnos las partecitas de las molitas, que es donde mordemos y ahí es donde se acumulan los dientes y no eliminamos la comida. Que aquí se queda, se va a producir la caries. Las molitas lo debemos hacer de forma circular y también nos tenemos que cepillar la lengua, ¿sí? De esa forma es como debemos tener nuestra boca sana, porque nuestra boca nos sirve para comer, para hablar, para dar un besito al compañero. A los seis añitos ya sale una muelita que se llama el primer molar. Esa muelita ya nos va a durar para toda la vida. Y tenemos que igual cepillarnos, como les decía, de esa misma manera para poder tener... Miren, estas son las caries. Son terribles, son estos animalitos que se meten aquí en los dientecitos cuando no cepillamos adecuadamente, ¿sí? Esta es la lonchera saludable que ustedes deben dar a sus niños. Galletas con queso, galletas integrales de avena con leche, mote con queso, mote con huevo, mote pillo, queso y huevo. Jumitas con yogur, pinol de soya con leche, dulce de chocho con pan, colada de quinoa con guayaba. Quinoa tostada con panela, soya tostada con naranja, machica trabosa con queso, arroz con quinoa y verduras, mellocos, habas y queso, colada de zapallo con leche, verde asado con sal prieta, muchines de yuca con queso, jugo de frutas con tortilla de quinoa, habas tostadas, pepas de zapallo, zambos, nuez, maní, almendras con pasas, leche con yogur. Esa es la dieta que ustedes tienen que mandar en su lonchera, no papas fritas, nada de eso. Gracias, son las colaboradoras permanentes de nosotros que formamos el equipo de odontología, somos la señora Elizabeth Jaramillo, mi compañera, la señora Araceli Vallejo, son las compañeras auxiliares de odontología que el día de hoy han venido. El equipo de odontología del Centro de Salud de la Vicentina está conformado por cinco personas, dos profesionales, compañeras que no se encuentran en este momento aquí, pero estamos listas las cinco personas para darles una atención con calidad y calidez, eficiencia a toda la comunidad que asista a nuestra atención. El Centro de Salud, en coordinación con la Escuela Odilo Aguilar, está trabajando en lo que es la alimentación saludable para lograr en los niños la conciencia de utilizar una lonchera saludable y más no la comida chatarra. Además, el Centro de Salud da charlas sobre el aseo bucal para que los niños practiquen en su casa como también en la institución. El Estado está coordinando en lo que es con el Ministerio de Salud, en salud escolar, en vacunación para los niños, charlas de motivación sobre la salud y sobre las técnicas de cepillado, como también la lonchera saludable. El proyecto, el programa del Ministerio de Salud es coordinar con la institución, en lo que es también la atención psicológica a los estudiantes y la atención médica. En la escuela se coordina o vienen acá del Centro de Salud a realizar la intervención de odontología. El mensaje a los padres de familia, solicitamos mayor participación de los padres de familia, a pesar que el día de hoy se han hecho presentes para escuchar las charlas que tiene el Centro de Salud. Les agradezco, ahora les vamos a dar una indicación sobre lonchera saludable. Vamos a indicarles, es muy importante que sus niños tengan una lonchera saludable adecuada. Por ejemplo, tienen que mandarle cereales, cereales, tienen que mandarle leguminosas, o sea, variar. Yo les he traído hoy día algo de indicaciones para la lonchera saludable. Les hemos traído de parte del Centro de Salud, lo mismo aquí tenemos y les vamos a hacer extensivo a todos ustedes para que les manden a sus niños y no tengan problemas. Evitemos mandarles comida que no es adecuada, debe ser una alimentación adecuada, de acuerdo a la edad y con las porciones adecuadas. Vez Televisión